Hola, buenos días, soy Eli, soy vecina de Benaucas y ahora mismo estamos en el barrio Nazarí, el barrio Nazarí que se encuentra en la parte alta de Benaucas, este barrio es uno de los más antiguos de Andalucía y de hecho conserva todavía sus casas señoriales, su entramado de calles, sus gruesos muros, con los cuales es muy bonito dar un paseo. Además de este barrio Nazarí, Benaucas tiene una iglesia y dos ermitas, la iglesia de San Pedro Apóstol, donde encontramos el amarrado a la columna y el Cristo enclavado, en San Blas podemos encontrar al Copatrón, nuestro Copatrón, que es una fiesta muy celebrada y en el Calvario pues encontramos al Santo Cristo, el cual la gente tiene mucha devoción por él. Si seguimos hablando un poquito de las cosas de interés que tiene nuestro pueblo, podemos encontrar también el Museo Histórico de la Sierra de Cane, en el cual te hace un repaso por toda la historia de los pueblos de la sierra, no solamente por Benaucas. Y así como también hay que hablar del ayuntamiento, del ayuntamiento que es de época barroca. Como he dicho anteriormente, nos encontramos paseando por el barrio Nazarí. En este barrio toda la gente que viene de turismo pasea, porque da gusto pasear por él, aunque vemos que son ruinas, pero tienen mucha historia. Desde una de las callejuelas damos visión a la iglesia de San Pedro. La iglesia de San Pedro está construida en una antigua mezquita árabe y de hecho su torre es el antiguo alminar. Además de estos monumentos que os he nombrado, como es la iglesia, el Calvario, San Blas, el barrio Nazarí, también tenemos la calzada romana, que une Benaucas con Ubrique. Antiguamente era el lugar de paso para que todas las personas pudieran comunicarse de unos pueblos a otros, porque no solo comunicaba Benaucas con Ubrique, sino que también con Villaluinga, Grazalema, con todos los pueblos de la sierra de Cane. Y además de la calzada romana, también tenemos el Puente de Pajaruco, que también es romano, y da paso a una de las rutas más importantes de esta zona, que es el Salto del Cabrero. Y estando en pleno parque natural Sierra de Grazalema, pues ¿cómo no vamos a tener rutas? Tenemos unas rutas magníficas y preciosas. Como ya antes he citado, la ruta del Salto del Cabrero, que es una de las más conocidas de Benaucas, pero no solo esa, está la gran desconocida, que es el Sendero del Ojo del Moro. Es una de las rutas más bonitas que tenemos en Benaucas. Lo que pasa es que hay que buscarla, hay que buscarla porque el Ojo del Moro, hasta que no llegas a él, no lo ves. Además del Ojo del Moro, tenemos la subida a las Nueve Pilas, la subida al Cao, la subida a Sierra Baja, la calzada romana de Ubrique. Porque tenemos muchísimas rutas y llena siempre de turistas y de senderistas, sobre todo en la temporada de otoño-invierno. Y además de las rutas que he nombrado, se me han olvidado las rutas de las plazas y de las fuentes, porque tenemos unas plazas muy características, muy típicas y muy bonitas. Y las fuentes, tenemos unas fuentes que incluso una de ellas es un antiguo sarcófago. Y, cómo no, invitar a toda la gente a que visite nuestro pueblo, porque nuestro pueblo, aunque es muy pequeñito, que no llega apenas a los 700 habitantes, tiene muchas cosas que visitar. Precisamente este barrio Nazari donde estamos, porque esto emana cultura, emana sabiduría, emana tiempos antiguos. Y, cómo no, desde aquí luego, acercarnos a las plazas, a las fuentes, al Museo Histórico, a las iglesias y, cómo no, también a los bares de nuestro pueblo, porque también tenemos una buena gastronomía. Se come muy bien aquí, tenemos los quesos de la zona, el queso payoyo, el queso de oveja merina, tenemos el cabrito, tenemos el cordero, tenemos una gastronomía exquisita en esta zona. Por eso yo invito a toda la gente que venga a visitarnos, que Benahocás es un pueblo muy acogedor y muy bonito. Y la mejor fecha para visitarnos, evidentemente, es todo el año. Pero sí que es cierto que la fecha alta, por decirlo de alguna manera, pues sería desde otoño a primavera, porque el verano, como en todas partes, hace mucha calor. Pero bueno, es más soportable porque al estar en sierra, pues quizás las noches sean más fresquitas que en cualquier ciudad más grande. Por eso, de nuevo, os invito a venir a nuestro pueblo, a Benahocás. Gracias. 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 Gracias.